Solamente mi gente carnavalera Te entregué mi vida, te entregué mi amor Te entregué mi corazón, me enamoré de ti Solamente mi vida siendo jugadora Duermes conmigo, duermes conmigo Te entregué mi vida siendo jugadora Duermes conmigo, duermes conmigo Y la marito es arriba, arriba, saltando, saltando Me olvidaré, me olvidaré tu amor Me olvidaré, me olvidaré tu amor Cantando, bailando, me olvidaré Chiquilla bonita, olvidaré tu amor Chiquilla bonita, olvidaré tu amor Vamos, vamos Rome, sin llorar, sin llorar Ay, chiquita carnavalera, algún día te olvidaré Tranquilo, Rome, tranquilo, por favor Ya no sigas llorando más Recuerda que amores hay, como las flores en el canto Y no te salas solteras Para ti, mi linda bailarina Deis y cinco acuya La mamita Te entregué mi vida, te entregué mi amor Te entregué mi corazón, me enamoré de ti Te entregué mi corazón, me enamoré de ti Duermes conmigo, duermes conmigo Te entregué mi corazón, me enamoré de ti Duermes conmigo, duermes conmigo Agua, agua, mázame la chela Me olvidaré, me olvidaré tu amor Me olvidaré, me olvidaré tu amor Cantando, bailando, me olvidaré tu amor Chiquilla bonita, me olvidaré tu amor Cantando, bailando, me olvidaré tu amor Chiquilla bonita, me olvidaré tu amor Ya no lloraríamos Gracias a mis amigos de Anderapa Gracias Lampa Esa gente carnavalera de Pacucha Ay, mi linda vida ¿Y dónde está la familia Pacheco, Uruguay? Y la mano se arriba, la mano se arriba Salud Máxima hija Fernández ¡Vamos tú así! ¡Salud! Con el salud Máxima hija Báilalo gozado ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? La gente linda de Quisuará La gente linda de Quisuará Esa gente alegre Gracias Ayacucho Jusco Juan Caberita ¡Sí señor! ¡Sí señor!